El gobierno de Moreno gasta 1,3 millones en pluses salariales de altos cargos en puestos de confianza. No es magia, son tus impuestos. Es que la confianza no sale barata. En los últimos cuatro años, 1,3 millones de euros en concepto de complementos salariales de compensación. Se llaman de compensación porque compensan lo que te mangan en impuestos por aquí con lo que ellos ganan por aquí. Todo queda compensado. Uno de los beneficiados ingresó 176.000 euros en pluses. Eso es poco, eso es poco. Como consejero solo gana 68.000 al año y le dan 60.000 más cada año, pues eso, para compensar. Y muchos preguntáis si estas cosas son legales. Esta lo es desde hace 25 años. Porque da igual si está la derecha o la izquierda. Cada gobierno que entra tiene dos opciones. Una, quitar estos privilegios. Y dos, disfrutarlos. Y siempre eligen la B porque son todos la misma... La tomar por culo.